La Federación Neuquina de Taekwondo Olímpico participó del Torneo Nacional Cadetes y Juveniles organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo y la Federación de Taekwondo de San Luis. La misma se llevó a cabo en el complejo deportivo La Pedrera de la ciudad de Villa Mercedes. Con un importante equipo de árbitros y también 22 atletas, la Federación Neuquina participó de este campeonato. En el Torneo Nacional para Cadetes y Juveniles, categorías rojo y danes, es decir, cinturones negros, varios obtuvieron medallas de oro, de plata y de bronce. También se realizó el Open Nacional, donde participaron las categorías infantil, cadetes y juveniles para las graduaciones cinturones amarillos y verdes, donde también la Federación Neuquina presentó a varios competidores que han obtenido medalla. La Comisión Directiva de la Federación Neuquina de Taekwondo Olímpico felicita a todo el equipo por el gran trabajo. También comenta que el próximo sábado, 6 de agosto, se realizará en la Ciudad de Centenario el Torneo Clasificatorio para los Juegos Nacionales Evita 2022, también clasificatorio para los Juegos Epade, y clasificatorio para el Torneo Nacional de la Confederación Argentina de Taekwondo 2022. Las imágenes corresponden al campus de entrenamiento que se realizó, en este caso, en la Ciudad de La Punta, también en San Luis y donde participó gran parte del equipo neuquino. La Primera Costa Re scripture ha mudado, que es la Unión de Two Mi Finlandia, en la Ciudad de la diferencia de los Juegos Morales